De aquí para atrás están todos de acuerdo en que le cambian el lugar del terreno. Ese día todos vimos cuando se echaron los cielos favoritos. Fue el primero en sacar el número y el que le salió justo al terreno que él quería. Pero sí, ya estamos dando vueltas en círculos. Debería repartirlo a dos, pero tampoco lo hacen. ¿Por las buenas o por las malas? Solamente quiero que me devuelva a mi casa. Que se le pasó a una sinvergüenza, que nunca le pagaba casi nada. De riendo. No hicimos contrato porque ya lo quiso. Pero después ya se acostumbró y no pagó. Que voy a cobrar todos los arreglos que yo hice acá en la casa. Los hechos de las personas tienden a hablar mucho más de las propias palabras. El verano del año pasado un tremendo incendio en Purén arrasó con más de 40 viviendas. A un año de aquello, desafío Levantemos Chile entrega estas nuevas casas. ¿Cómo? Lo verá aquí en nuestro programa. Estos herederos quieren dividir la herencia de una vez por todas. Pero hay uno que no quedó conforme con la repartición. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Elizabeth y don Moisés y don Juan y doña Nadia. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál de los dos nos expliqué el caso? Bueno, nosotros venimos a demandar a nuestro tío porque estamos aburridos desde que no se hace luego el proceso de repartición de la herencia. Y continúa el proceso que estaba planeado. Y vamos a origen. ¿Esta es una herencia de quién? Pero que mida bien, sí, eso es el tema. Ya. ¿Una herencia de quién? De su abuelo. De nuestro abuelo. Ya. ¿Y en qué consiste esa herencia? ¿Es un terreno? Un terreno de... ¿Cuánto hectáreas o más? De 14 hectáreas y algo y... ¿Y cuántos herederos son? Siete herederos. Y nosotros venimos por parte de nuestra mamá. Ya. Fallecen los abuelos, dejan un terreno de más o menos 14 hectáreas que hay que dividir entre siete hijos. Sí. ¿Lo dividieron? ¿Y eso es lo que no acepta el señor? Sí. O sea, se hizo un sorteo con una persona que se... ¿Cómo un sorteo? Se concedió, se hizo... Contratamos un supuesto repartidor. Y no era repartidor, era un agrónomo. Ingeniero agrónomo. Ingenieramos agrónomo. Y él midió con una huincha. ¿Y subdividió este terreno grande en siete partes? Claro. Ya, lo dividió en siete partes. ¿Y por qué hizo un sorteo? ¿Cuál fue el sorteo? En una bolsita colocó los siete números y empezó... Ah, correspondiente a cada una de las subdivisiones. Hizo una junta con todos los herederos. Ya. Y en ella ahí mostró la imagen, repartió los de uno, los de dos, los de tres, los de cuatro. Todo accedimos al sorteo. Y ahí sacaron un papelito. Sí, de clase, exactamente. ¿Y todos quedaron conformes con eso? Sí. Todos. No todos. Excepto yo. No todos quedaron, todos menos uno. Yo no quedé conformes. Seis estaban conformes y usted no. ¿Por qué no? O sea, al principio no era yo, éramos malos que estábamos desconformes. ¿Y por qué estabas disconforme? Porque están hechas mal las medidas. Ah. Porque hay intereses comunes. ¿A qué se refiere? Para explicarle el medidor, amigo de mi hermano. ¿Y ya le tengo un pedazo más grande? Para ahí, claro. Ah, no le creo. ¿En serio? ¿Casi cuánto? ¿Cinco mil? Casi más, 4.650 metros más que los demás. Ah, sí. Pero nadie probó eso. Nosotros todos sabíamos que había, todos estábamos conforme que está mal medido, queríamos contratar a otra persona, que don Claudio, para que él mida bien, que tiene una empresa que se dedica a eso y siga los mismos terrenos. Pero que sea bien medido ahora. Y él no quiera... Ah, o sea, ¿están dispuestos entonces a anular este sorteo y estas mediciones que se hicieron? No, la mayoría es que todos los herederos quieren continuar con otra persona, pero que se siga el... El mismo terreno que habíamos tocado cada uno. El mismo procesamiento de los lotes. O sea, la misma ubicación. Pero es que si miden de nuevo y si dice el caballero que la diferencia es de 5.000 metros cuadrados en un terreno, van a haber modificaciones en todos los terrenos. Pero los lotes que sean los mismos. La ubicación del lote. Sí, la ubicación del lote. El numerito que tocamos ese día... A usted no le gusta, ya dijo la dimensión, que la dimensión era incorrecta, las medidas. ¿Tampoco le gusta la ubicación? Lo que pasa es que a través de eso se produce el aprovechamiento. ¿Cuál? Y en este caso son los más metros que tienen. Sí, pero ellos dicen que están dispuestos a medir nuevamente, pero conservando las ubicaciones. Pero... Es que lo que pasa es que siempre ha habido preferencias, mi abuelo siempre tuvo preferencias con algunos de mis tíos. Pero su abuelo está fallecido, está donde entiendo, ¿no? Es que desde ahí parte en realidad todo el problema. Mi tía Loreto, ella tiene la parte principal del terreno, que es la casa, que eso se la dejó mi abuelo en vida y que todos aceptaron dentro de la conformidad. Y dentro de cuando se hizo el sorteo, el terreno siguiente se quedó mi tía como acuerdo para poder hacer un camino. Que ahora, al parecer, que mi tía, que no está aquí presente, tampoco está tan de acuerdo por cómo se va a hacer ese camino, porque por lo que ella decía iba a perder más terreno que el resto, algo por el estilo. Eso fue un acuerdo de todos. Eso fue un acuerdo de todos los que estaban presentes ahí y ella también ha accedido a nuestra tía que también nosotros lo queríamos demandar, pero no quiso venir. Y se hizo que justo para la división del lote se hiciera solamente un camino. Y ahí se repartían los lotes. Tenemos ahí el terreno. Por ejemplo, ¿cuál es de Don Juan? ¿Cuál es su terreno, Don Juan? Serían talos números. Sí. El segundo. De abajo hacia arriba. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué no le gusta ese? A mí me gustaría que se hiciera todo de nuevo. ¿Y por qué quiero que se haga de nuevo? Porque dentro de esos lotes hay una persona que es hermano del que lo va a pedir de nuevo. Entonces, ¿se va a volver a apretar de nuevo para estar midiendo otra vez? La persona que haría la nueva medición también tiene relaciones implicadas ahí en... Don Claudio no es familiar de nadie en ahí. Y pueden buscar otra persona y un tercero y parcialo, ¿no? Es familiar del que le vende el coselo. Mi primo quiere vender el terreno y el que le quiera vender es familiar de la persona que va a hacer la medición también. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo en volver a medir para corregir el error de cálculo pero no están de acuerdo con la persona que ellos quisieran encargar a que hiciera esta nueva medición? ¿Eso es? Claro. ¿Y si buscaran una tercera persona que no tuviera relación con nadie, que fuera absolutamente imparcial? ¿Ahí estaría de acuerdo usted? Ahí sí. ¿Y quedaría conforme? Conforme. ¿Y se quedaría con el segundo terreno? Como sea, lo que Dios quiera. El terreno que le llegó, o sea, el terreno que al final tuve mi tío es el terreno que todos querían y justo fue muy raro como le salió. Él fue el primero en sacar el número y el que le salió justo el terreno que él quería que justo el amigo fue el que hizo la... la sacó la... Ya, o sea, tú sospechas que el sorteo no fue tan transparente. ¿Y eso le afecta de alguna manera? Es que en ese lote estaba un eucalipto que en realidad es igual le ha entrado en conflicto de parte de todos los herederos. Esos eucaliptos los plantó mi papá. No, o sea, se los plantaron, pues mi papá plantó ahí con el tío Lucho y hace años. Pero esa idea fue de mi papá. Fue de mi papá y yo no tenía planeado también qué hacer con esos eucaliptos. Esa discusión es una discusión interminable porque si ustedes comprenderán que son siete y ese terreno le va a tocar siempre a uno de los siete y por lo tanto siempre van a haber seis que pueden estar disconformes. Lo que pasa es que hay alto eucalipto en este caso en el medio de ese terreno y en mi caso a mí me gustaría que todos esos eucaliptos los juntáramos, lo hiciéramos madera, lo hiciéramos lo que sea más necesario y lo ocupáramos en bienes comunes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer caminos, tenemos que hacer puentes y especialmente los que se quedan con los eucaliptos no van a vivir ahí porque van a vender, no tienen ni un interés en hacer camino ni en nada, entonces a ellos no les importa eso, pero a mí sí que me importa que las cosas se hagan en común porque nadie tiene plata como para hacerlo tercero. Caballero va a mostrar cosas muy técnicas pero es una petición sin sentido porque si alguien por ejemplo pasa un día un río por un lado o hay una zona que tiene una mejor napa de agua el del sitio uno puede decir yo quiero ese sitio porque ese sitio tiene agua o quiero que ese sitio reparte el agua para todos y saca cargo del agua de todos tienen que entender que son siete y no los pueden o se quedan en la indivisión y son los siete dueños de todo o si están todos de acuerdo en dividir al que le tocó le tocó no pueden quedar dueños de todo dueños de nada porque eso es la indivisión eso es mantenerse en división en este sentido señorita Gloria nosotros no veníamos a buscar un flote sino que lo que yo pido es que las cosas se hagan como corresponde todo de nuevo porque mire acá en este caso que le salga el número 2 no va a querer y va a pasar siempre lo mismo es lo que estoy diciendo o al que le salió no lo va a querer y va a volver a discutir si no vuelve a tocar el número 2 porque en realidad nadie quiere ese lote nosotros lo aceptaríamos pero que fuera alguien neutral si se hace el sorteo de nuevo con alguien neutral no alguien que que tenía conocido que tenga intereses exacto en realidad eso más que nada pero si ese día todos vimos cuando se echaron y él lo revolvió y estaba usted dijo y es solo por los eucaliptos esta discusión por los eucaliptos y por el o sea es que en realidad yo siento que tampoco han tomado mucho en cuenta la opinión de mi papá en general como familia no siento que lo hayan hecho no tanto ustedes como nosotros como primo sino parte de mi papá con sus hermanos esa es nuestra tía ese es el problema de nuestra tía Loretta porque por ejemplo ahora tiene sembrado ella y ella no nos va a dar nada a nosotros todos los años ¿cuántos hicieron esta subdivisión hace cuánto tiempo? hace como 3 años atrás hay gente que podría haber estado construyendo ahí sembrando y nuestro abuelo murió en el 2012 nuestro abuelo murió hace 14 años más complejo aún nos sigue subiendo las deudas de construcciones de agua y la única que ocupa el terreno es mi tía Loretta y ella siembra cosecha y lo que cosecha es lo que gana y nunca lo ha dividido con ninguno de los herederos debería repartirlo a todos pero tampoco lo hace ella todo va bien todo va para adentro como dice ya acá está estas son las supuestas 14 hectáreas 14 hectáreas voy a explicarle lo que yo les estoy tratando de decir ustedes dividieron esto en 7 según lo que pudimos ver en la imagen anterior está dividido así 1 2 3 4 5 7 así está 1 2 3 4 5 6 7 así está claro en el lote 1 hay 2 en el lote 2 lo tiene usted don Moisés don Juan don Juan perdón si y usted don Moisés su papá tiene cual o sea nosotros tocamos de mi mamá el 4 el 4 este ¿cómo se llamaba su mamá? Clara Doña Clara Doña Clara para que me entiendan bien lo que estoy diciendo tenemos varios puntos en conflicto el primero las dimensiones o medidas ese fue el primero sí ese está cierto que son cuánto mide el terreno dicen y en eso están de acuerdo las dos partes que están mal hechas o sea hay que corregirlas corregirlas correcto opciones él decía tengo un amigo que es amigo de no sé quién que podría hacerla usted dice no porque ese caballero dice que quiere comprar este terreno y no me parece que tiene la imparcialidad de vida perfecto entonces yo le pregunto a los dos si tuviéramos una tercera persona que tuviera total independencia de todas las partes y hiciera la corrección de mediciones estaríamos todos de acuerdo ¿cierto? sí pero eso es el problema o sea este problema lo tenemos ya resuelto ¿cierto? listo check dos ubicación y aquí es donde cuentan ustedes lo de los papelitos hicieron papelitos con parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la metieron en una bolsa al sorteo la antigua el que sacaba el número se quedaba con esa parcela todo este testigo ahí no hubo reclamo nada y ahora aparece el reclamo sí pero ahora hay reclamo ¿qué pasamos si empezamos? que a todo esto han pasado según lo que me dicen tres años desde que hicieron esto empezamos a hacer correcciones entonces decimos ya don Juan vamos a hacer todo de nuevo y resulta que ahora en el sorteo usted no le tocó la parcela 2 le tocó las 7 espéreme y el señor de las 7 me dice no pero es que yo llevo tres años ahí yo ya hice la conexión de agua hice el portoncito de entrada ¿quién me paga a mí eso? igual ¿y por qué tengo que salir yo de ahí si yo ya lo estoy ocupando hace tres años? ¿le vamos a pagar a ese señor lo que hizo? ¿querrá el señor del 7 venirse al 2? y si a lo mejor al señor del 2 no le sale el 7 le sale el 4 y doña Clara dice yo no quiero moverme de acá lo que pasa a nosotros lo que quiero que entiendan que va a ser un caos total va a haber algunos probablemente que digan me da lo mismo el terreno que me da va a haber otro como el señor de los eucaliptos que está acá que va a decir no yo tengo mis eucaliptos ya tengo planeado lo que voy a hacer ya lo tengo negociado los vendí porque se los voy a entregar a todos y tiene razón van a producir una discusión que difícilmente va a tener un acuerdo por eso que yo he insistido tanto este punto tiene una corrección fácil pero este punto tiene una corrección muy difícil debido al tiempo que ha pasado y a los intereses que cada uno ya o las ventajas que cada uno ha visto sobre el terreno que le tocó no van claro a usted no le gusta ese y a usted está fácil usted dice yo no lo quiero pero no sabemos hay seis más seis más que a lo mejor tenemos ya uno que no está fácil y seguramente el señor del sitio uno tampoco o sea el sitio uno en verdad no no entra en el sorteo se lo quedó mi tía Loreto porque mi tía Loreto es dueña de la casa de la parcela y ella se quedó con el señor se dio para el camino eso fue el acuerdo ahí está la Loreto con la pregunta respecto a eso que estaban hablando estas parcelas tienen camino de ingreso por alguna parte no aquí o acá ya entonces la construcción del camino que discutían hace un rato es una discusión inerte porque por ley están obligados a dar una servidumbre de tránsito desde acá si es que aquí está el camino hasta la última y eso es por ley por las buenas o por las malas no pueden haber terrenos ciegos ¿ya? ¿estamos de acuerdo? sí estamos de acuerdo entonces ¿estamos de acuerdo que lo más razonable lo más fácil es mantener la ubicación? la mayoría quiere mantener la ubicación pero ¿está de acuerdo usted don Juan en mantener la ubicación? mire el terreno no es que no me guste que yo vuelvo a insistir que como no se hizo como corresponde la idea era que se hiciera medir el lote medirle el terreno porque eso ya está resuelto claro y después el sorteo el que era sí o sí el sorteo no y como se corresponde como se hacen las reparticiones pues después se mide la medición ya está acordada la ubicación es donde insisto que están teniendo problemas y va a ser difícil que los resuelvan porque ha pasado mucho tiempo en tres años ya hay gente que construyó ya hay gente que destruyó ya hay gente que invirtió en realidad la única que está usando el uso total de la parcela es mi tía Loreto ninguno de los herederos está haciendo uso de ese lote uso puerta nadie ¿usted cree entonces que de aquí para atrás están todos de acuerdo en que le cambian el lugar del terreno? no estoy de acuerdo pero la cosa es que yo pienso que se haga de nuevo a ver señores si hay dos posibilidades esto lo hacen de común acuerdo o lo hacen con juicio de partición y eso se va a remate no hay más posibilidades no hay más posibilidades prefiero común acuerdo entonces es mucho más fácil si mantienen la ubicación porque si empiezan a cambiar la ubicación usted ya sabe que doña Clara no está de acuerdo en que le cambien la ubicación con uno que ya no esté de acuerdo ya no hay acuerdo la verdad si le digo sinceramente nadie quiere el número dos que le tocó a mi papá porque ese lugar es están pendientes y hay mucho humedad mi papá es muy trabajador y yo creo que él puede sacar adelante ese terreno como sea independiente de cómo esté y si nadie lo quiere ¿qué le hace pensar que alguien va a estar feliz de quedarse ahí en su lugar? sí por eso yo le digo sinceramente sé que en realidad nadie quiere hacer el sorteo de nuevo porque nadie quiere que le toque el dos más que no quiero que me quiten el cuatro o no quiero que me quiten el tres es que no quiere que les toque el dos probable lo que usted está diciendo es bastante probable pero con mayor razón me está dando la razón yo no estaba presente ahí como para saber cómo se hizo el sorteo pero con lo que me comentan fue así simple tirado toda la papelita adentro Miguel justo saca el primer el primer número injusto del lote 7 yo estaba presente con mi hermana porque necesitábamos todos un presente estaba José lo de presente de nuestra otra tía que falleció y los otros herederos todos van a estar de acuerdo porque nadie quiere que le tocara el término papo pero esas son las reglas del juego cuando uno hace un sorteo si yo digo ya nos repartimos el sorteo a sorteo después voy a decir que no me gustó el sorteo no me gustó el que me tocó si era sorteo nosotros consultamos con don Esteban de Barbieri quien a través del Instituto Inmobiliario nos explica si la forma de repartir un terreno fue la adecuada si está correcta y qué se puede hacer hola Carmen Gloria me gustaría contarte cómo se debe llevar a cabo un proyecto de subdivisión predial para predios agrícolas de forma jurídicamente correcta y lo primero que tenemos que considerar es que este proceso está compuesto por tres pasos clave lo primero es con el servicio agrícola y ganadero quien debe autorizar un proyecto de subdivisión el cual debe ser presentado por un profesional competente una vez presentado este proyecto y autorizado pasamos al servicio de impuestos internos quien debe asignar distintos roles a cada uno de estos lotes resultantes y una vez de que están asignados estos roles pasamos a la etapa final que consiste en la inscripción de estos nuevos lotes en el conservador de bienes raíces respectivo donde se encuentre la propiedad agrícola que otra cosa muy importante considerar es que la ley de subdivisión establece algunos alcances el primero es que el proyecto de subdivisión debe ser solicitado exclusivamente por los dueños del predio lo segundo es que los lotes resultantes no pueden tener una superficie predial menor a 5000 metros cuadrados y que al hacer la subdivisión esto no implica un cambio en el uso del suelo de los lotes resultantes queriendo decir que si el lote es de uso agrícola agropecuario forestal va a continuar siéndolo una vez que se haya hecho la subdivisión y finalmente otro tema muy importante es que cada lote debe contar con un acceso que le permita llegar a un camino principal y para esto tenemos dos rutas o lo podemos hacer de dos formas lo primero es generar una subdivisión adicional un lote camino y junto con eso también o opcionalmente una servidumbre de paso entonces ahí debe elegir el propietario o los propietarios si quieren hacer un lote adicional que cuente con las características las mismas características de un lote ya generado por la subdivisión o la servidumbre de paso respecto al caso de Gualañé hemos revisado la información que nos hizo llegar la producción periodística y lo que hemos determinado primero es que existe una subdivisión predial aprobada ya que era un lote grande y dos lotes pequeños actualmente el caso se está centrando en el lote grande que quiere ser subdividido en siete lotes pequeños estos siete lotes actualmente se encuentran generados en un plano el cual fue confeccionado no por un profesional competente y de acuerdo a nuestro análisis este proyecto de subdivisión no tendría validez legal ya que no cuenta con una autorización por parte del servicio agrícola y ganadero no cuenta tampoco una presentación por un profesional competente no cuenta con una asignación de roles por parte del servicio de impuestos internos y por último tampoco cuenta con una inscripción de estos lotes en el conservador de bienes raíces respectivos así que lo que primero recomendamos es que la familia concurra donde un profesional competente que pueda resolver este proyecto de subdivisión y que los lotes resultantes se generen de forma tal que no se vea afectada ninguna parte con un predio que tenga menor calidad que otros o sea de que todos los predios resultantes sean de la misma calidad y nadie se vea perjudicado con el lote que le tocó entendiendo que siempre va a haber una cierta repartición de los lotes de la forma más justa posible de todas formas con el fin de que ustedes puedan tomar una mejor decisión en el caso tu Carmen Gloria te hacemos llegar nuestra estimación de valor la cual te va a entregar un precio referente para que la familia pueda evaluar si desea vender o desea tomar otro camino de acción tenemos acá la estimación de valor que manda Don Esteban de Barbieri Similac Total Comfort 3 con proteína de fácil digestión y baja en lactosa formulación científicamente desarrollada para ayudar a aliviar esos malestares tu Similac Total Comfort 3 de siempre ahora tiene nueva imagen consulta con tu pediatra tenemos acá la estimación de valor que manda Don Esteban de Barbieri y en él señala que el precio promedio del terreno completo es de 230.553.024 pesos 230 dividido entre 7 aproximadamente 32.800.000 para cada uno si es que esto lo quisieran vender y repartirse el dinero por lo que han narrado creo que no es la intención de ninguna de las partes sino que la intención de ustedes es corregir lo que se hizo y hacerlo en buena forma ya tienen un indicio de cómo se puede dividir el terreno que hay que corregirlo tal como yo les había explicado antes tal como magistralmente explicado Don Esteban de Barbieri respecto a los requisitos de quién debiera hacer estas labores no es llegar y entregar esta labor a cualquier persona porque parece fácil pero no es fácil y porque la ley exige que cumplan ciertos requisitos para que sea válido la única forma en que ustedes lleguen a ser dueños directamente y legalmente del terreno que se les asigne es siguiendo los pasos que señaló Don Esteban de Barbieri porque eso va a permitir finalmente la inscripción en el conservador y que el título de dominio por lo tanto aparezca a nombre de cada una de las personas que adquirió este terreno la producción de nuestro programa consultó directamente con la municipalidad de Gualañé específicamente con el director de obras municipales y en una extensa respuesta nos explica nos indica el rol de la sociedad nombre de quién está el lugar donde está cómo está regulada la subdivisión predial que repite y reitera las apreciaciones de Esteban de Barbieri el uso del terreno que es terreno agrícola y también explica y ofrece orientar técnicamente a los involucrados realizar las correspondientes mediciones del terreno desarrollar la elaboración del plano de subdivisión en los lotes que corresponda siempre y cuando estén todos de acuerdo y también señala que las aprehensiones que usted especialmente tiene señorita respecto a que hay algunos lotes que tienen riesgo de inundación y otros que no que hay algunos que serían mejores y otros no no tienen sustento en la realidad visitaron los terrenos y el terreno es bastante homogéneo pero sin perjuicio de aquello pueden solicitar todas las gestiones técnicas pertinentes por parte del departamento de obras de la municipalidad de Gualañé que están dispuestos a asesorarlo y hacerlo y con eso lograr el objetivo que es tener siete predios a nombre de cada uno de los comuneros ¿les parece? ¿les parece? ¿estás de acuerdo? entonces le vamos a dar las indicaciones para que se contacten con el departamento de obras de la municipalidad de Gualañé que los va a orientar en cómo realizar estas gestiones agradecemos muy gentilmente de parte del programa a don Antonio Campos Peñalosa arquitecto que nos dio la cordial respuesta a nuestras inquietudes y a las inquietudes de ustedes y con esto cerramos el proceso hay infinitas formas de ser mujer como Cristina ella es mecánica automotriz y esta es su historia me llamo Cristina Catalán y soy mecánica tengo 43 años y mi pasión son los fierros quiero que otras mujeres también disfruten de la pasión de la mecánica automotriz soy administradora de empresa y jamás pensé que iba a llegar a la mecánica automotriz la verdad es que fue de casualidad me enamoré de un fanático de las tuercas que quería tener un taller mecánico y yo le dije yo te ayudo y aquí me instalé la administración es muy distinta al área automotriz mis compañeras de trabajo eran 90% mujeres y hoy día casi todos acá son hombres sentí mucho prejuicio de colegas hoy en día que de verdad fue un desafío más que para demostrarle a alguien para demostrarme a mí misma que era capaz tuve que trabajar mucho en eso de sentir que no estaba perdiendo mi lado femenino por estar en un taller mecánico y lo reflexioné y yo dije sabéis que aquí los prejuicios más importantes que tengo que terminar son los míos y empecé a adaptar el taller mecánico a lo que yo sabía como profesional que era el área de la administración y partimos de esta historia ya llevo en la mecánica 13 años y la verdad que esta es mi pasión me enamoré de los autos me enamoré del taller esta es mi casa este es mi lugar y de aquí no me mueve nadie el haber llegado acá a mí me enfrentó a mis temores no a lo que me estaba diciendo la sociedad si era correcto o no era correcto porque si hubiese sido por ellos tal vez mi lugar hubiese sido seguir en el rubro de la administración y aquí la única que podía decidir su cambio era yo no pongo nunca en duda de que una mujer se puede desarrollar en la industria y en el área que sea Cristi ¿cuál es tu sueño? hoy día mi sueño es lograr que muchas mujeres se inserten en la mecánica automotriz y puedan desarrollarse como profesional que pierdan el miedo que se puedan enfrentar a sus temores y lograr lo que es imposible yo después de tanto tiempo en la mecánica automotriz creo que la volvería a elegir como profesión porque de verdad una de mis misiones más grandes en esta profesión es enaltecer el trabajo de la mecánica automotriz y por supuesto darle la bienvenida a todas las mujeres que vienen detrás de mí esta es mi forma de ser mujer hace 14 años que Ana María entregó su casa en arriendo hoy la quiere de vuelta pero su arrendataria se niega muy buenas tardes ahora la sesión don Pedro y doña Ana María bienvenidos ambos muchas gracias ¿cuál es su casa caballero? mire señora Carmen Gloria yo vengo a exigirle a mi señora que exija recuperar una casa que tenemos en Quilicura que se le pasó una sinvergüenza que nunca le he pagado casi nada de arriendo ¿cuándo se la pasó señora? en el año 2009 noviembre de 2009 se la arrendé en 100 mil pesos y pagó como cuatro cinco años creo que iba correcto de repente un mes que faltaba pero ya no era pero después ya se acostumbró y no no pagó o sea de los 14 años que han pasado pagó usted ese máximo cinco años cinco o seis años habrá pagado no más y el año pasado le hice una demanda con una abogada me hizo los trámites incluso fue hasta el receptor judicial a dejarle el documento que tenía diez días para desocupar la casa pues no pagó y ahí empezó a pagar de nuevo y pagó 100 mil pesos mensuales mensuales una casa de dos pisos con entrada de auto todo bien que de ahí se podría lo más bien se podría haber cobrado 400 mil pesos pero ella ella pagó 100 mil ni siquiera por cosas bella que podría haber dicho voy a ponerle 50 más y por qué la rentó tan barata y a ella en específico fue alguien conocido se la recomendó era amiga no era era conocida conocida ella era no era de unos amigos y que incluso el esposo de ella fue alumno mío yo soy profesora y el hijo el niño fue alumno mío y los íbamos a veranear juntos después cuando se casaron si si éramos teníamos una cierta amistad yo le veía a los niños jugaba con ellos y todo y usted cree que esa amistad pudo haber influido a lo mejor en que su mujer no ha hecho lo suficiente consideró usted para que le entregue la casa de vuelta puede ser mire qué es lo que pasa que ella dejó de escucharle el teléfono a ella ella la llamaba y nunca le contestó no le contestó no le contestó y hace cuánto que no contesta años 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 que no contesta el teléfono ya estamos hasta aquí porque ella no sé muy sinvergüenza muy sinvergüenza para mí parecer muy sinvergüenza y acciones judiciales la hice el año pasado que fue cuando estuvo con el abogado que me lo hizo y mandamos todo y ella vino y me hizo una contrademanda en la municipalidad de Ligura ya firmaron dos abogadas en donde puso una cantidad de de vales que ella había pagado pero si uno se da cuenta hay altos años sin sin vales ¿no? y o sea de los 14 años que ella lleva ahí que serían 168 meses acá hay solo 18 claro 18 meses pagados o sea según ella ha pagado un millón ocho en vez de 16 millones ochocientos que debiera haber pagado claro debe como 15 millones sí entonces por eso yo quiero que se vaya que me deje la casa ¿hay deudas de luz agua? ¿tienen conocimiento de eso? ahora me llegó al teléfono mío una deuda que tiene ella pero ¿cómo se llama? debe ser del mes yo creo que por lo menos no hay una deuda millonaria en Luyao no no hay deuda ¿y después de esta demanda lograron hablar? porque con esta demanda me imagino que ella se enteró que ya ustedes quieren terminar este contrato no ella no no como yo no tenía el teléfono de ella ¿y en el juicio no se vieron? ¿no hubo audiencia? no no hubo nada porque quedó todo así la abogada me mandó esto este documento me dijo esto fue lo que mandaron de la municipalidad de Quilicura me dijo es de la corporación de asistencia judicial sí pero la resolución es del tribunal no de la municipalidad claro nuestro periodista Leonardo Hernández fue en búsqueda de su arrendatario veamos cómo le fue ah mire qué bien veamos cómo le alguien que la vea Carmen Gloria llegamos hasta la zona norte de nuestra región específicamente hasta Quilicura vinimos a buscar a la arrendataria de la señora Ana María y ver por qué no quiere restituir la propiedad veamos cómo nos va aló aló bueno señora Janet lo primero agradecerles por darnos esta entrevista y me gustaría preguntarle si usted está de acuerdo con que se puedan emitir esta entrevista en el programa sí lo estoy perfecto señora Janet cuéntenos cuál es la situación que está viviendo hoy en día con la señora Ana María bueno con la señora Ana María tenemos bueno hace muchos años que ella me arrendó su casa esto fue por prácticamente como por amistad y resulta que yo llevo viviendo 14 años en su casa siempre bueno igual insistí que hiciéramos contratos ella lo consideró que no que no era lo dejáramos así que estaba bien que no había ningún problema bueno hasta el año pasado que recibí una demanda de parte de ella indicando que prácticamente ella me tenía como con mera tolerancia viendo en su casa a lo cual yo le he pagado todos estos años un arriendo y un valor que acordamos los dos y que al final ella durante estos 14 años solamente se presentó una vez en la casa que vino a arreglar un califón que al final terminé cambiándolo yo usted reconoce que el valor del arriendo siempre se ha mantenido los 100 mil pesos se ha mantenido porque ella nunca apareció diciendo mami mira necesito que subamos el arriendo hagamos quizás el contrato yo en ningún momento he tenido problemas de que ella lo haya hecho sin ninguna manera señora Janet Ana María también acusa de que de alguna manera ella le solicitó la restitución de este inmueble porque usted tampoco cumplía con los pagos ¿eso es verdad? no eso es falso es falso porque yo siempre le respondí a ella ella inclusive me dio una cuenta de una chiquera electrónica para que yo le depositara todos estos años y usted señora Janet está dispuesta a irse de este inmueble cuando piensa abandonarlo sí por supuesto yo siempre he dicho esta casa no es mía no es mía yo lo tengo claro jamás he tenido la intención de quedarme con la casa pero ella su actuar que ha tenido ha sido muy malo muy de mala clase de parte de ella señora Janet última pregunta usted estaría dispuesta a conversar con Ana María en una mediación en el programa le preguntó nuestro periodista Leonardo si quería venir y la respuesta lamentablemente fue no ah dijo que no dijo que no ya pero si accedió a tener un contacto telefónico con nosotros y la tenemos al teléfono doña Janet buenas tardes la primera pregunta que me salta a la vista doña Janet se ha pagado siempre porque se adjuntaron solo 18 comprobantes en vez de los 168 comprobantes que debieran haberse adjuntado el que considero a la abogada y era demasiado vouch para colocarlo ahí en la demanda pero ella lo vio estuvo viendo me está ya que la señora Ana ella no vea su cartola porque tiene aguja para esas cosas la señora Ana era que aguja dijo aguja es un término coloquial chilero que tiene que ver con alguien que es muy meticuloso detallista claro como coser con una aguja lo que pasa señora Carmen a ver la señora Ana sí ella me conocía de todas maneras resulta que sí ella me rendó la casa no hicimos contrato porque ella lo quiso le pagué en ese tiempo también en medio de garantía y ella dispuso la cantidad en varias ocasiones yo le dije a ella que hicieran un contrato me dijo que no que no consideraba que estaba bien así resulta que ella de los 14 años vino una sola vez a la casa y lo que vino a hacer fue arreglar un califón que al final ese califón terminé cambiándolo porque estaba a punto de explotar en algún momento entonces ella no ha venido no se ha preocupado y que ella diga que yo tengo que andar detrás de ella si ella es la dueña en la casa yo jamás he ido al conservador a mirar qué puedo hacer con la casa jamás he pensado en eso pero ella además la puso todo ronto pero no puso que ella recibía dinero de un arriendo más ella me dio el número de una chiquera electrónica de esos años entonces la jueza determinó que si era un arriendo se terminó el pago del expono marzo puedes apelar si no lo recibiste bueno las respuestas las obtienes en el 007 mira 007 le puedo ayudar hola si tienes información del expono marzo tuvo su tercera fecha de pago el viernes 15 y se puede apelar si no se recibió si apoyamos en línea con esta apelación además con su nombre y Ruth revisamos las ayudas disponibles incluso revisamos bonos no cobrados asistencia completa es que en el servicio 007 estamos para responder espectacular ella me dio el número de una chiquera electrónica de esos años entonces la jueza determinó que si era un arriendo y cuando a usted le llega la notificación de esta demanda y de la ulterior resolución del tribunal me imagino que usted tiene ya muy claro que ni doña Ana María ni don Pedro quieren continuar con este arriendo se deduce por supuesto pero si lo que me dijo mi abogado lo abogado ellos tienen que nuevamente demandarle para hacer un tendrino de contratos y no sería más fácil más rápido y de mejor demostración de buena fe de ambas partes que si tenemos claro que ya no quiere arrendarle hacer entrega de la propiedad y no esperar un juicio de arriendo o un lanzamiento forzado para que yo lo entiendo perfectamente pero ella no actúa de buena fe si ella hubiese venido y ella me ha dicho mire necesito la casa me la puede entregar yo le habría dicho sí, perfecto ningún problema tengo unos meses y yo me voy pero ella no me actúa de buena fe sino de mala fe y mala clase jamás seguimos el teléfono doña Ana María está diciendo que no tiene cómo ubicarla usted que ha tratado de conseguir teléfonos sí no importa señora Carmen Gloria pero la casa no cambió de lugar está aquí hace 14 años ¿por qué ella no vino para acá? que trabajaba para poder tener mi casa yo también traté de ubicarla y no me contestó no me descuido no sé qué están hablando ¿quién le está diciendo la verdad? nunca he llamado la vamos a dejar en línea mientras tanto para que esté también conectada en una explicación que voy a dar sobre algunas aseveraciones que hace usted que falta precisarlas lo primero que tenemos en discusión contrato de arriendo el contrato de arriendo de acuerdo a nuestro código civil es de los llamados contratos consensuales eso quiere decir que se perfeccionan con el consentimiento o más fácil entenderlo con el acuerdo de las partes cuando las partes han llegado a acuerdos sobre la cosa arrendada el precio y todas las condiciones que quedan pertinentes ese acuerdo el contrato existe entonces aunque no esté escriturado el contrato existe ¿por qué? porque para nuestra ley para nuestra legislación no es necesario que esté escriturado sin embargo yo cada vez que hablo de esto digo nosotros como programa yo personalmente como abogado siempre recomiendo que el contrato esté escriturado porque evita las discusiones y evita los problemas que están ocurriendo en este caso en particular segunda cosa aquí hay una contradicción suya bien importante doya Janet por un lado dice nunca quiso firmar el contrato no tenemos contrato no existe contrato pero su abogado en representación suya en el juicio precario alegó la existencia de un contrato por lo tanto judicialmente ustedes reconocieron la existencia de un contrato así que si hay un contrato y esa es una verdad reconocida establecida en una sentencia judicial y por lo tanto no admite pruebo en contrario ni está en discusión y crees que más que nada señora Carmen era para hacerlo en forma legal y correcta por eso en forma legal puede ser consensual pero ahora ya hay una verdad jurídica que es que existe el contrato reconocida por ustedes en el juicio segundo punto que habla usted reajustabilidad ya pero si el contrato si por eso lo voy a explicar si el contrato hubiera estado escrito por eso puede estar que escribirlo en todos los contratos incluso los que venden en las librerías que uno compra y que se rellenan nomás en todos los contratos como en toda obligación de dinero en nuestro país según lo establece el código de comercio de nuestro país y por lo tanto siendo ley de la república publicada se entiende conocida por todos todas las obligaciones en dinero son reajustables todas y yo no puedo alegar desconocimiento de la ley la ley se publicó y se entiende conocida por todos todas las obligaciones de dinero tienen reajustabilidad todas las pensiones de alimento deben reajustarse los pagos de arriendo deben reajustarse y de hablar de los créditos con el banco todo tiene reajustabilidad y cuando no se establece ninguna forma es según el IPC todas así que aunque la señora Ana María no lo hubiera dicho no lo hubiera cobrado no lo hubiera avisado se subentiende que hay una reajustabilidad en este mismo punto yo quisiera también llamar a la buena fe como habló doña Janet si estoy arrendando una casa hace 14 años en 100 mil pesos creo que nadie podría hoy decir que está cara o que está a un precio razonable es extremadamente bajo ese precio tercer punto término del contrato para terminar un contrato primero debiéramos ir de nuevo si el contrato estuviera escrito hubiera una cláusula que dice que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones llámese esta obligación pago del arriendo pago de los servicios básicos origina el término del contrato da origen a que uno pueda pedir el término del contrato término del contrato debe enviarse carta ante notario mañana María envía la mañana mismo explicando la causal del término del contrato y la solicitar dar un plazo para la entrega si las cuentas estuvieran absolutamente al día uno está obligado a dar un plazo ese plazo es de un mes por año con un máximo de seis meses dado que este arriendo es de 14 años el plazo máximo para reintegrar o reincopar la casa es de seis meses y durante ese plazo se debe pagar el arriendo rigurosamente cuando el arriendo no está pagado no se han pagado los servicios y hay un incumplimiento se pierde este plazo se pierde cuando yo alego o cuando le interpongan a usted un juicio doña Janet por término de contrato en ese juicio su abogado nos va a poder presentar 14 recibos a modo de ejemplo va a tener que presentar los 168 recibos para decir que pagó 168 recibos que equivalen si son 100 mil pesos a 16 millones 800 que usted va a tener que probar que pagó porque la diferencia entre el juicio de precario y el juicio de término de contrato de arriendo es que el juicio de precario tenía por objeto solo que le devolvieran la casa a doña Ana María en cambio el juicio de término de contrato de arriendo tiene por objeto que me entreguen la casa que me paguen las deudas e incluso uno puede llegar a solicitar si lo fundamenta bien indemnizaciones de perjuicios entonces creo que desaprovechó donde la voluntad de las partes es evidente querer terminar un contrato y va a esperar lo que dice usted que le hagan un juicio de término de contrato de arriendo donde además de ponerle término al contrato que tiene todo el derecho la señora Ana María le van a cobrar la deuda y usted va a tener que defenderse presentando excusando pruebas en contrario explicando que pagó la deuda no será más fácil salir de este embrollo dejar de tener un juicio y entregar la casa tranquilamente si ni siquiera le estaban pretendiendo cobrar nada no, yo espero que ella me demande más usted me habló de bueno o mala fe no, no, no en realidad no que ella me demande no, sí me demande está bien o sea no tiene intenciones ni de subir el arriendo a un precio razonable y justo ni menos actuar en justicia y devolver la casa a su verdadero dueño no, porque ella quiere la casa así que me estará subiendo arriendo ahora señora Carmen si ella quiere la casa por supuesto su casa tiene todo el derecho a quererla ya, bueno que ella me demande los hechos de las personas tienden a hablar mucho más de las propias palabras señora Carmen a lo que decía la señora le voy a cobrar todos los arreglos que yo hice acá en la casa y yo los tengo como comprobado inténtelo no le va a gustar tiene autorización señora tiene una muy mala asesoría tiene usted autorización escrita de la dueña para realizar arreglos señora Carmen cuando yo recibí cuando yo recibí esta traza tenía un portón que estaba amarrado con alambre y si me caía el portón ella no le iba a venir a arreglar y cambiar no lo único que le interesa es que le paga señora paga 100 mil pesos por 14 años si es que es lo que pagó y quiere que le arregle y quiere que le arregle en la casa de verdad y usted es la que hablaba de buena fe bueno señora Carmen sus declaraciones sus declaraciones han hablado más de usted que que todo lo que pudimos haber dicho acá o lo que prudentemente no ha dicho doña María ni don Pedro creo que aquí la mala fe no le corresponde a los dueños de esta casa que han tenido paciencia durante 14 años que han pedido a la casa sin explicaciones ni sin cobrar nada de lo que sea deuda y creo que hay una de las partes que no quiere devolver la casa que no quiere pagar un precio justo y que más encima espera que le indemnicen no, si me estoy pidiendo que me indemnice fue lo que acaba de decir es lo que acaba de decir devuelva la casa señora si quiere actuar de buena fe y quiere usted ser una una difusora de la buena fe devuelva la casa a los verdaderos dueños eso es evidente y lo obvio yo no le estoy pidiendo nada solamente quiero que me devuelva a mi casa aunque no me haya pagado quizás cuántos años no importa si le hizo le hizo arreglos bien de hecho que le haya hecho tiene muy mala memoria usted señora memoria señora Ana María reviso en tu cartola reviso tiene muy mala memoria usted señora memoria señora Ana María reviso en tu cartola reviso no si no ya la he revisado ya la he pedido en el banco la ley establece que cuando se alega la extinción de las obligaciones por un lado se debe probar la existencia de la obligación la resolución de la sentencia judicial donde se establece que hay un contrato de arriendo usted tiene la prueba de que existe una obligación de pago quien debe probar que se extinguió en tanto la obligación ahora es doña Janet va a tener que presentar los 168 recibos de pago si ella no las tiene el tribunal va a sentenciar la deuda o va a certificar la deuda y por esa deuda señora nosotros le vamos a sugerir que pida el derecho legal de retención quiere decir que se le retengan los bienes muebles que tenga dentro de la casa hasta que se haga pago íntegro de la deuda uno va a tener que pagar la deuda que no puede aprobar dos va a obtener también una orden de desalojo termina el juicio de arriendo que el pago termina en lo mismo de desalojo y si no sale en el plazo determinado con facultad de desarrojar pregúntenle al tribunal cuánto tiempo hasta luego señora estimados el abogado presentó un juicio de precario no comparto la opinión del tribunal que sostuvo que probando estos 18 meses sostuvo que existía un contrato de arriendo y que por tanto no correspondía esta acción no es que la haya encontrado que ella tenía derecho a quedarse en la casa sino que lo que el tribunal hace es resolver que la acción de precario no existe o sea no corresponde porque hay un contrato de arriendo y al haber contrato de arriendo la acción pertinente es la de término de contrato de arriendo así que simplemente hay que presentar esa demanda término de contrato de arriendo donde se le ponga término de arriendo por incumplimiento en las obligaciones derivadas del contrato cuál es el pago del arriendo y se le cobre en los 18 meses con el derecho legal de retención de en el fondo embargo de los bienes muebles de ella para que sea lanzada se la restituya el inmueble y se le pague lo que se le debe ya si doña Yaret recapacita si la familia de ella la ayuda a recapacitar y nos quiere llamar y entregar la casa pacíficamente como realmente haría alguien que actúa de buena fe nuestros teléfonos están abiertos esperando esta llamada les deseo lo mejor del mundo en ese viaje a Australia que sin duda creo que van a ser y espero mis fotos durante las últimas semanas hemos estado en terreno junto a mi querido desafío levantemos chile apoyando a las familias de la quinta región porque esta fundación que usted ya conoce siempre ha estado al servicio del país en las emergencias así como ocurrió con los incendios que afectaron a Puré en el año pasado desafío se comprometió que iba a reconstruir esas viviendas y adivinen que cumplió veamos una nota que hizo nuestro querido Gustavo Flores y Felipe Hugo sobre este tema aunque usted no lo crea estas imágenes no pertenecen a la última catástrofe que ocurrió en la quinta región estas imágenes ocurrieron casi un año atrás en el mismo periodo en verano pero varios kilómetros al sur de nuestro país cuando las llamas también dejaron asientos de personas en las calles rodeadas de escombros cenizas y sueños destruidos en la localidad de Purén fue terrible todo fue un infierno que se estaba viviendo en vida quedar sin nada abrazos cruzados quedar ya mis aborros de 30 años de trabajo estaban aquí y no había fuerza más de 100 viviendas fueron afectadas el día del infierno de Purén como ha sido denominado fue un dolor grande todos los vecinos pensamos lo mismo que no teníamos que hacer nosotros las cosas por nosotros por mis brazos se fueron abajo sueños que en esa oportunidad volvió a levantar desafío a quienes en pocos días comunicaron una gran noticia que cambió sus vidas comprometiéndose a reconstruir las viviendas en tiempo récord y es que en tan solo ocho meses nosotros fuimos testigos junto a Carmen Gloria de un momento increíble al ver como desafío entregó las primeras cinco casas definitivas cumpliendo así su palabra y devolviendo la esperanza en estas familias y hoy hemos vuelto hasta esta localidad un año después para vivir en esta ocasión uno de los momentos más importantes para estas familias de Purén y es que hoy desafío va a ser una entrega total y definitiva de las viviendas que se comprometió hace más de un año cuando vinimos junto a nuestro equipo hoy 48 familias van a recibir lo que se va a convertir en sus nuevos hogares hogares que recibieron gracias al gran trabajo que realiza esta fundación acompáñame llegó el gran día finalmente llegó el gran día llegó estábamos todos muy felices y nerviosos igual porque no sabe uno cómo explicar esto la alegría que uno tiene sentimiento encontrado es como ver tristeza y ver la reconstrucción del nuevo hogar la felicidad emoción muy grande la verdad esperábamos con muchas ganas este momento cuando las llaves se entregan y poder abrirlas y ya comenzar a habitarlas nuevamente el incendio ocurrió hace exactamente un año más sí el 3 de febrero a las 7 de la tarde qué recuerdos tiene de ese día era terrible de escuchar los gritos de la gente pidiendo auxilio el fuego estaba por todo las llamas venían por ambos costados ambas quebradas y quedamos atrapados en el camino estaba viajando estaba en mis vacaciones de verano y recibí un llamado telefónico de mi hermano donde él me avisa que mi casa se había quemado me senté en una solera de una calle y lloré en ese momento no sabía si era por mi casa o era por mi mascota que estaba ahí adentro que no sabía qué había pasado los recuerdos todas las cosas se habían quemado llego acá y no había nada no había un plato un tenedor una estufa que tenía nada no había nada bueno si bien la casa se había quemado completa mi perrito lo habían sacado lo habían rescatado solamente enfocado en lo de las familias que estuvieran bien era lo único que le pedíamos a Dios de que estuvieran vivos es una nube negra es una nube negra que no quiere pasar pero ahí cierto llega desafío desafío levantemos chile y nos dice no chiquillos aquí vamos vamos a sacar a Purina adelante vamos a reconstruir estábamos todos felices por el hecho de que íbamos a tener un hogar donde poder vivir y ya no íbamos a quedar en la calle y aquí estamos hoy día felices 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 llegaron al primer día que estaba el siniestro incluso estaba todo en ceniza hasta ahora cuando está hecha no puedo creer me siento en la noche a veces observar la casita observar el sitio observar mis vecinos la alegría la alegría de que si se puede que muchas familias están pasando muy mal están en el mismo en el mismo problema que tuvimos nosotros hace un año ellos también están sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros hicimos 83 canastas para ir a dejar a Viña del Mar ¿qué siente usted de poder ayudar a personas que están viviendo la misma situación que usted vivió hace un año atrás? como que el corazón se le llena de alegría es como una satisfacción que uno siente ayudar a la persona que lo necesita y a la cual las personas que pasaron por lo mismo que uno pasó lo único que le diría yo a la gente de Viña del Mar que confíen en el desafío son gente maravillosa que uno nunca va a terminar de agradecerle al desafío todo lo que hace es un sueño pero espere tenemos nuestras casas nuestros hogares y durmiendo un sueño tranquilo tomando una taza de café bajo ese techo que nos prometieron nos hicieron renacer nuestros sueños tengan fe y tengan esperanza se puede se puede lograr cuesta es difícil uno extraña su hogar sus recuerdos pero hay que seguir adelante que luchen que se mantengan firmes que se levanten y que se puede cuando se pide que aportemos con un granito de arena lo hagan lo hagan a la cuenta de desafío levantemos chile porque es real cumplen y hoy día acá en Purén cumplieron y estamos fascinados una emoción tremenda emoción que también se vivió en la ceremonia de inauguración donde los vecinos recibieron oficialmente sus nuevos hogares un año después podemos decir que la meta está cumplida que la visión se logró y 48 familias vuelven a creer vuelven a poder pensar en el futuro y no tienen que pensar dónde tienen que alojar la noche siguiente ver las caras de la familia de alegría de recomenzar la vida la verdad que resulta tremendamente satisfactorio gracias a todos ustedes porque hicieron posible que todos nuestros vecinos volvieran a sonreír lo estuvimos durante un año rondando aquí a desafío dándonos ánimo levantándonos pero de ahí a que esto iba a ser realidad y que ustedes iban a estar aquí apoyando a nuestros vecinos que maravilloso de verdad son ángeles caídos del cielo feliz felicidad emoción agradecida de Dios agradecida de desafío de todas las personas que han hecho posible que todo esto esté levantado mucha felicidad bueno para todos mis vecinos estoy muy contenta que ahora si estamos en nuestra casa agradecer a desafío levantemos chile por cumplir su promesa estar ahí con nosotros desde el día uno agradecida total sueño cumplido sueño cumplido una felicidad enorme están todas las casas hechas y son maravillosas vienen las camas refrigerador microondas cocina ollas vasos es un sueño hecho realidad compatriotas de Viña esto es lo que les espera desafío está en terreno y créanme que su sueño también va a ser realidad lo van a ser posible lo van a levantar a la gente de Viña que confíen porque el desafío sí cumple que ellos cumplen porque tienen un ángel en el corazón que no pierdan su fe hoy día me entregaron mis llaves a mí pero mañana va a ser su casita de ustedes de nuevo la sonrisa de estas familias es realmente impagable hoy no solo recuperaron sus hogares sino las ganas de levantarse de volver a empezar y de salir adelante Purén es una de las tantas emergencias resueltas por desafío levantemos chile pero ahora viene una tarea mayor levantar a las familias de la quinta región Purén es un ejemplo de cómo desafío cumple su palabra y tenemos la certeza absoluta de que lo seguirá haciendo con sus familias porque hoy también sufren por estos incendios como programa seguiremos mostrando cada uno de los avances de desafío en terreno seguiremos visibilizando historias y motivando a quienes nos ven para que gracias a todas las donaciones desafío pueda levantar a la quinta región porque hemos estado y seguiremos estando al servicio de las personas para levantar sus sueños desafío levantemos chile una hermosa hermosa nota de Gustavo Luis y Hugo cierto Felipe Hugo que fue nuestro realizador donde muestran ya estoy acá con Ignacio Serrano director ejecutivo de desafío levantemos chile donde muestran finalmente el trabajo hecho realidad el sueño el compromiso es muy emotiva la nota porque creo que refleja muy bien lo que es la sensación las emociones el cúmulo que significa todo el proceso de la reconstrucción así es Carmen Gloria bueno muchas gracias por la invitación es muy lindo muy lindo cuando uno logra cumplir metas que se propone al inicio de la emergencia al inicio todo es muy duro tú lo has vivido en terreno es muy dramático falta esperanza falta confianza obviamente cuando tú perdiste todo y no estás acostumbrado que te lleguen a lluvas no crees en nada no crees entonces ver este ejemplo como lo que pasó en Purén en Vilcún donde 48 familias recuperaron sus viviendas definitivas y fabricadas con mucho cariño con el mejor estándar de comodidad uno lo agradece y las familias lo agradecen también no son soluciones transitorias que es lo que uno destaca en esas construcciones que estamos viendo en imágenes son casas definitivas incluso muchas veces por qué no decirlo de mejor calidad que las que había es el sello desafío desde un inicio siempre dejar las comunidades mejor de lo que estaban antes de la emergencia por lo tanto siempre nos hemos enfocado cuando es vivienda en vivienda definitiva en la nota se ve como este gesto muy generoso de la gente que está ahí en Purén recibiendo su propiedad de acordarse de lo que nos están pasando mal en la quinta región y les dicen confían crean es un trabajo de largo aliento el de la quinta región de muy largo aliento pero ustedes ya tienen un compromiso con ciertos sectores efectivamente es un trabajo la emergencia la envergadura la emergencia de Viña del Mar y la quinta región fue muchísimo mayor a lo que pudimos ver en Purén pero ese pequeño como uno podría decir piloto que vio ahí en Purén que resultó que se hizo bien en forma eficiente en forma transparente es replicable en Viña en algunas comunidades vamos una a una ya partimos en Canal Beagle con 96 familias que estamos comprometidos ya para reconstruir sus hogares así como los proyectos también de emprendimiento de salud o educación que estamos desarrollando en la zona que hemos estado ahí en la zona y uno ve las caras de ilusión de las personas que es impagable pero esto es posible y aunque parezca majadero nosotros estamos todo el tiempo diciéndole que esto se hace posible gracias a los aportes de todos nosotros sin duda que la empresa privada las grandes inversiones también cooperan pero también se necesita la cooperación de los particulares y es así como logran realizar estas grandes obras por eso nosotros les mostramos qué es lo que se está haciendo con este aporte pero aún se hace necesario ese aporte absolutamente aquí y lo hemos dicho desde el primer día todo suma nadie se puede arrestar de una emergencia como esta acá no hay ideología no hay intereses personales hay que ponerse al servicio de la comunidad de la quinta región y ahí los aportes nosotros hemos recibido más de 50.000 aportes de personas naturales y eso es una diferencia importante a la ayuda que podemos llevar muy importante no solamente fíjate por la parte económica que sin duda que es fundamental y esencial para poder concretar estas tremendas obras sino que también transmitirle a las personas que hay un país que está empatizando con el dolor y con la tragedia que ellos están viviendo el sello de nosotros como bestirenos creo yo de siempre ponernos al servicio del que está sufriendo lo hemos vivido ya en experiencias anteriores en emergencias anteriores y esta no va a ser la excepción ya conoce el trabajo de desafío lo hemos visto a través de lo que pasó en Santa Olga a través de lo que pasó en Puerto Montt en Purén en Milcún y tantos otros lugares así que si queremos ver a la quinta región de nuevo de pie ayúdenos ingresando a www.desafio.cl y puede elegir la forma de aportar muchísimas gracias Ignacio por esta conversación muchas gracias a ti Camila nos vemos quiero salir hoy día señora Carmen Gloria de aquí libre ella me buscó y después mostró su verdadera cara míramelo y dímelo en mi cara si no 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 hasta el pan que te comías tú en la casa lo compraba yo que feo lo que está diciendo si él falleciera en este momento yo no tengo un peso para abrir su tumba espera el timónica porque estoy hablando yo perdón no es solamente de ahora que le pide plata a mi mami pero yo no te busqué fuimos los dos es que si usted me está hablando de hombría yo encuentro bien poco hombre lo que acaba de decir nunca me pasó esa plata a un pañal yo me casé a los 15 años y ella se metió con mi marido el huevo fue salida vamos a llamarla entonces como testigo vayan a buscarlo al estudio del lado